¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos en un nuevo video de Live After. Hoy vamos a estar viendo cómo aumentar nuestras paredes, tanto a nivel 2 como a nivel 3. Vamos a estar yendo al banco de trabajo y vemos los materiales que nos piden. Bien, me encuentro frente al banco de trabajo. Este banco es súper versátil, vamos a estar creando muchas cosas en él, tanto los materiales como para aumentar nuestras casas y los muebles que vamos a estar ocupando también en nuestra base, como estos libreros o las mesas. Así que como les digo, es súper versátil. Como pueden ver, acá tengo diferentes cosas para crear. Pero vamos a estar viendo los materiales que nos pide para aumentar nuestras paredes. Bien, como podemos ver, tenemos dos clases de tablones. Uno que es en color naranja y el otro es como un verde manzana por ahí. El primer tabloncito, este en color naranja, lo que nos va a estar pidiendo son materiales súper básicos que lo podemos conseguir en el bosque de otoño. Para crear la madera refinada nos va a estar pidiendo 1200 maderas comunes, la que sacamos de los árboles, y dos ramitas por vez, que también lo sacamos en los árboles del bosque de otoño. Para crear esta especie de ladrillos o algo así, nos pide piedra, que también sería 1200, dos huesos y uno de estos polvitos que lo vamos a estar comprando en la ciudad 101 en la tienda, donde tenemos unas tablas que suben y bajan. Bueno, ahí tenemos un NPC que al pincharle nos va a estar dando como diferentes opciones de las cosas que él vende. Y bueno, entre medio de todas esas cosas vamos a estar consiguiendo este polvito, que es necesario para crear esta especie de piedra refinada. Bien, vean lo básico que es, es súper fácil, lo conseguimos casi todo en bosque de otoño, excepto este material que lo tenemos que estar comprando. Pero para crear de nivel 1 a nivel 2 nuestras paredes es súper fácil. Ahora sí que se viene lo complicado para crear de nivel 2 a nivel 3, que nos estaría pidiendo diferentes materiales, como ya vamos a estar en la zona del desierto, ya nos van a estar pidiendo materiales que se refieran más a esa zona. Nos va a estar pidiendo tabla refinada también para crear este lingote de piedra, también nos estaría pidiendo lo mismo que el anterior. Y ahora sí que se viene este como una especie de mezcla, que nos estaría pidiendo piedra, garras de animales y estas piedras que también las vende el mismo NPC. Las venden en la ciudad 101, en el mismo lugar donde está la madera que sube y baja, el mismo NPC nos estaría otorgando estos materiales. Bien, yo ya tengo para crear algunas tablitas y vamos a estar viendo cómo es que se aumenta también. Bien, y ya lo terminamos, ahora voy a ir a la parte de abajo porque acá es un lío, no veo absolutamente nada. Y como pueden ver mis paredes ya están a nivel 2, ahora lo vamos a aumentar a un par de paredes como para que ustedes vean dónde es que se localizan estos materiales. Abajo tenemos como una serie de solapas, en la primera no tendremos absolutamente nada, pero si vemos en la cuarta solapa, de la X a la cuarta solapa, nos estaría apareciendo un número 4 que quiere decir que ahí están nuestros materiales. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar la pared a la que queremos y como pueden ver ahí nos marcó en verde que nos estaría indicando que podemos mejorar esa pared. Solamente le damos a la palomita y ya tendríamos nuestra pared a nivel 3. Es súper fácil, pero lo quise explicar porque por ahí hay personas que no saben dónde van esos materiales a la hora de subir las paredes y bueno, se lo quería mostrar. Y bueno, nada chicos, hasta acá sería este tutorial, mini tutorial, la verdad no sé cuánto tiempo va a durar, creo que van a ser unos pocos minutos, pero lo importante es que a ustedes les sirva y que también les guste. Si es así, como siempre les digo, déjenme un buen like, comenten el video que me encanta leer tus comentarios, compártan el video en todas sus redes sociales y con todos sus amigos para que se unan y cada día seamos muchísimos más.